Hola, bienvenidas a una nueva edición informativa que cada día os contamos desde Glasgow. Somos ecologistas en acción y estamos en la cumbre del clima, en la COP26. Hoy es el cuarto día y os queremos hablar de los problemas de accesibilidad que está teniendo la sociedad civil para ver las negociaciones. Todo empezó antes de la COP, cuando la exigencia de tener las dos vacunas puso en duda si de algunos países donde casi no había ni una vacuna para sus ciudadanos iban a poder venir. Cuando eso se solucionó y fueron capaces de llegar tuvieron que afrontar los problemas económicos de llegar hasta aquí y estar aquí. Y luego, ahora que han llegado, tanto ellos como nosotros, nos hemos encontrado que entrar a las negociaciones es casi imposible. Por un lado, por las colas matinales que ya han llegado a ser de hasta dos y tres horas. Y por otro lado, porque la forma de las negociaciones está altamente limitado. Además, el seguirlas online se está haciendo muy complicado por problemas técnicos constantes de la organización. A pesar de todo ello, miles de personas observadoras de la sociedad civil, del movimiento sindical, social, movimientos ecologistas, juveniles, feministas, están presentes aquí en la COP26 haciendo seguimiento y vigilando y tratando de incidir para que la referencia a los derechos humanos se incluya en cada uno de los textos en negociación. Sin embargo, esta presencia tiene que hacer frente a la abrumadora presencia de las grandes multinacionales que durante décadas se han lucrado con la tema de combustibles fósiles. La presencia de los observadores y las observadoras internacionales de la sociedad civil es fundamental para impedir que las grandes multinacionales sigan imponiendo su ley. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Adiós.